Hola, ¿qué tal? Familia Copservir, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico Bienestar Más. Qué bueno tenerlos ahí conectaditos ya preparados para que juntos realicemos esta muy buena rutina que les hemos traído el día de hoy a todos ustedes se llama entrenamiento parte superior vamos a fortalecer todos los músculos de la cintura hacia arriba así que prepárate allí con tus mancuernas y por supuesto la colchoneta. Profe, bienvenido, ¿cómo vamos? Muy bien, excelente, ¿preparado para fortalecer? Así es, una muy buena sesión de entrenamiento en el cual vamos a fortalecer nuestros músculos y aumentar nuestra masa ósea. Claro que sí, así que sin más preámbulos equipo prepárate e iniciamos con el calentamiento, ¿listo? Con el calentamiento, rotación de tres superiores, ¡vamos! Eso es. Eso es. Eso hacia los lados, cuatro, tres, dos, muy bien, ahora de costado, ¡vamos! Uno, dos, tres, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, muy bien, ahora los brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, vamos, eso es, muy bien, cinco, cuatro, tres, dos, muy bien, frente, ese es, muy bien, cuatro, tres, dos, nuevamente rotación, ¡vamos! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, muy bien, excelente, ahora abajo, uno, dos, tres, cuatro, uno, muy bien, muy bien, eso, y de forma más dinámicos hacia los lados, eso, muy bien equipo, esa es, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, arriba los brazos, vamos, al frente, arriba, eso, muy bien equipo, dale, muy bien equipo, dale, suéltalo, capete, eso es, cuatro, tres, dos, ahora, talones, vamos, 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 dos, cuatro, tres, dos, rodillas, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, cadera, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho, llegamos, vamos equipo, eso es, vamos, cuatro, tres, dos, diez, ocho, tres, dos, vamos, esa es, muy bien, cuatro, tres, dos, y recorre, uno, dos, tres, cuatro, recorre, dos, dos, cuatro, tres, ocho, dos, tres, ocho, dos, tres, vamos, Ahora nuevamente 5, 4, 3, 2, y me quedo muy bien esto, perfecto en serio, esta es, bien, ahora si, ahora que dirigimos equipo a Ale, esta muy buena sesión del instrumento del día de hoy, vamos con toda, muy bien familia, que observir, cada uno de los ejercicios los vamos a manejar con una duración de 30 segundos, de los cuales vamos a hacer 2 rondas en cada uno de ellos, listo, el primero, vamos a fortalecer los hombros, nos vamos con press militar, listo, como lo vamos a hacer, sencillo, 1, 2, 3, 4, de forma alterna, primero un brazo y luego el otro, 30 segundos, preparémonos con todo equipo, ya lo sabes, métele fuerza, ganas y actitud, cada uno de acuerdo a su condición física y capacidad, realiza los ejercicios, 3, 2, 1, comenzamos Eso es, muy bien, vamos, sigue Muy bien, eso es, descansa, toma aire Mueve los brazos Eso es, muy bien Recuerda, porque ahora nos vamos, seguimos enfocados en los hombros, ahora vamos con vuelos laterales, listo, vamos a trabajar 1, 2, 3, recuerda el brazo semi flexionado y lo vas a levantar hasta la altura del hombro, ok, aquí nomás, listo equipo, preparado, vamos 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos Vamos, 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 con fuerza Eso es, bien, muy bien, descansa Vamos, un poco de aire, recuperando, moviendo los brazos Eso es, muy bien Muy bien equipo Bueno, seguimos fortaleciendo este grupo muscular Ahora, vamos a trabajarlo de forma frontal Y alterna, mira 1 y 2 Falta recta, sacando pecho, mirada al frente Trata de no balancear el cuerpo De no hacer este movimiento Uno más bien Uno más bien, mantenerte firme Y es que el único movimiento que hagan Sea el de los brazos De mover los brazos Listo equipo Vamos a ver 30 segundos Preparados 3, 2, 1 Comenzamos Eso es, muy bien Vamos, sigue Vamos, dale Vamos, vamos, vamos Con fuerza Bien Muy bien Toma aire Descansa un poco Mueve los brazos Bueno, ahora el turno es para los brazos Específicamente los bíceps Ok Vamos a bajar este grupo muscular Primero vamos a hacer full bíceps Con ambas 1, 2 1 y 2 Listo También No balancees el cuerpo Trata de mantenerte firme Y que el único movimiento sea El de los brazos Listo equipo 30 segundos Preparados 3, 2, 1 Comenzamos Eso, puedes hacerlo despacio De una forma controlada Pero continúa Muy bien Eso es Vamos, sigue Dale fuerte Dale fuerte Bien Muy bien Toma aire Poniendo los brazos Recuperate Vamos Soy el diablo Muy bien equipo Seguimos Ahora Lo vamos a trabajar De forma Alternada Mira 1 Y 2 Lo mismo Trata de no balancear el cuerpo Y aislar el movimiento del codo Hacia la mano Listo equipo Vamos con toda Preparados 3 2 1 Comenzamos Eso Muy bien Muy bien Eso Perfecto Vamos Dale A fortalecer Esos brazos Vamos equipo Grupo Dale Eso Muy bien Descansa Toma aire Recupera Recupera Moviendo los brazos Un poco Eso es Perfecto Muy bien Bueno Siguiente Grupo muscular Vamos a trabajar La espalda Listo Así que Vamos a alistar allí Nuevamente Las mancuernas Y vamos a trabajar Remo Ok Inclinado hacia el frente Y trabajamos de forma alternada Mira 1 2 Contrae La mancuerna Que el codo sobrepase La altura de la espalda Y la mancuerna Siempre va al abdomen Mira Al pecho no Si no Al abdomen Ok Vamos con toda 30 segundos Preparados 3 2 1 Comenzamos Eso Eso Y vaya Vamos 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 Muy bien Eso es Descansa un poco Aire Eso Mueve los brazos Recupérate Dale Muy bien Bueno Siguiente ejercicio Vamos a trabajar La parte posterior De los hombros ¿Sí? Realizando Este ejercicio Inclinado Y vamos a realizar Aperturas Mira El ritmo De la música 1 2 1 Y 2 Listo Vas a abrir los brazos Levantar los codos Llevarlos Hacia atrás ¿Ok? Vamos con toda Preparados 3 2 1 30 segundos Va Eso Vamos 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 Equipo Bien Muy bien Descansa un poco Toma aire Moviendo los brazos Eso Muy bien Bueno En los siguientes ejercicios Vamos a necesitar La colchoneta La vas a preparar Allí Vamos a ir abajo Eso Muy bien Bueno Vas a preparar Sin las mancuernas En este caso Vas a dejar a un lado ¿Ok? Mira lo que vamos A trabajar Te vas a ubicar Boca abajo Seguimos fortaleciendo La espalda Las dorsales Y vamos a realizar Nadadoras Uno Dos Y tres Llevando manos Al frente Y también Llevando los codos Hacia atrás Al subir ¿Listo equipo? Preparados Treinta segundos Con toda Tres Dos Uno Comenzamos Comenzamos Eso Vamos Bien Muy bien Eso es Descansa un poco Moviendo los brazos Toma aire profundo Muy bien Bueno Ahora el turno Es para el grupo muscular El pecho ¿Ok? Vamos a trabajar el pecho Vamos a hacer una serie de ejercicios Así que prepárate Te vas a tomar las mancuernas Te vas a acostar boca arriba ¿Listo? Aquí vamos a realizar Aperturas Aquí Desde arriba las mancuernas Y abrimos Uno Y dos ¿Ok? Abre Lleva los codos al piso Y vuelves y subes las mancuernas Con fuerza ¿Preparados equipo? Tres Dos Uno ¡Comenzamos! Bien, muy bien, descansa, quédate ahí acostado, respira profundo, eso es, muy bien, bueno, siguiente ejercicio, seguimos fortaleciendo este grupo muscular, ahora vamos de esta forma, mira, de forma alterna vamos a subir las mancuernas, uno, dos, uno, y dos, listo, preparados, tres, dos, uno, comenzamos, eso, muy bien, vamos, sigue, vamos, dale, 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 Bien, muy bien, eso es, descansa, toma un poco de aire, aquí mismo te quedas, perfecto, bueno, nos vamos con el último ejercicio, vas a tomar una sola mancuernas, la llevas desde la altura del pecho hacia atrás de la cabeza, ok, vuelves y la traes, llevas atrás, brazos extendidos y traes nuevamente a la altura del pecho, listo equipo, preparados, tres, dos, uno, va. Vamos con toda, dale, con fuerza. Bien, muy bien, equipo, eso es, nos sentamos. Terminamos allí de recuperar. Bueno, hemos finalizado hasta aquí nuestra primera ronda de ejercicios, 30 segundos en cada uno de ellos, vamos a tomarnos un minuto de recuperación para hidratar y nos acompañas en la última ronda, en la segunda ronda en cada uno de estos ejercicios, listo, hidratación y volvemos. Bueno, mientras vamos tomando agua, quiero que nos comenten allí cómo les ha ido con la rutina, con la primera vuelta, cuéntenos cómo van los ejercicios, listo. Bueno, recordemos la importancia siempre de la hidratación, antes, durante y después de cada rutina, debes mantener allí tu agüita, tu botellita con agua, estar tomando para que te puedas sentir bien, te puedas sentir mejor y eso evita también que haya calambres, cansancio excesivo y ayuda a recuperar el músculo si estamos bien hidratados, ¿no? Ojo con eso, listo equipo, nos vamos con la segunda vuelta, recordemos, el primer ejercicio, press militar alternado, primero un brazo y luego el otro, listo equipo, vamos a ver, vámonos con toda, a rematar esta rutina, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos. Eso es, dale fuerte. Bien, muy bien, descansamos un poco, siempre soltamos el peso, soltamos las mancuernas para relajarnos unos segunditos, que el músculo se recupere y podamos continuar al siguiente, ¿listo? Muy bien. Nos vamos ahora, vuelos laterales, 1 y 2, recuerda brazo semiflexionado hasta la altura del hombro, elevas, ¿ok? ¿Preparados? Estamos trabajando los hombros, 3, 2, 1, va. Eso es, dale fuerte, vamos. Eso, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, muy bien equipo. Descansa, relájate un poco, mueve los brazos, respira profundo. Eso es, muy bien. Bueno, siguiente, seguimos enfocados en los hombros. Vamos con vuelo frontal, de forma alterna, ¿listo? Primero un brazo al frente y luego el otro. Recuerda no balancear el cuerpo, ¿listo? Mantente firme y que sea únicamente el movimiento de los brazos hacia el frente, ¿listo? Preparados, 30 segundos, 3, 2, 1, va. Tú estás escuchando las mezclas con DJ Joy. Eso es, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dale fuerte. ¡Vamos, vamos, vamos! Descansa. Toma aire. Eso es. Este ha sido el primer grupo muscular que hemos trabajado en nuestra rutina el día de hoy. Los hombros. Ahora vamos a pasar a fortalecer los brazos, ¿ok? Específicamente los bíceps, ¿listo? Entonces recordemos, curve bíceps elevando ambas mancuernas. Mantente firme y que el único movimiento sea del codo hacia la mancuerna. ¿Listo? En ambas. ¿Preparados? Vamos con toda, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos. Eso es, muy bien. Vamos, dale fuerte. Eso es. Bien. Descansamos. Soltamos allí el peso, las mancuernas, movemos un poco los brazos y nos vamos relajando. Muy bien. Eso es. Ahora lo hacemos de forma alterna, ¿no? Primero un brazo y luego el otro. Uno y dos. También mantente firme, con buena técnica el movimiento. ¿Listo? Vamos equipo, fortalecer con todos esos brazos. 3, 2, 1, vamos. Vamos. Eso, muy bien. Sigue. Eso es. Vamos, vamos fuerte. Muy bien, eso es. Bien equipo, bien. Toma aire, moviendo los brazos. Recuperándonos. Eso es. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos con el grupo, otro grupo muscular. Vamos a trabajar la espalda. ¿Listo? Pues vamos. El primer ejercicio, remo alternado. 1, 2, 1 y 2. Codo sobrepasa la espalda. Mancuerna contraemos a la altura del abdomen. ¿Listo equipo? Prepárate. 30 segundos. 3, 2, 1. Comenzamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ven a mí y bésame, que yo estaré aquí, escondido entre las olas. Ven, ven y recuérdame, aquellos momentos al que eramos. Bien. Bien equipo. Excelente. Suelta. Recuperas un poco, moviéndote allí, en el puesto. Y respira profundo. Eso es. Muy bien. Bueno, vamos con la colchoneta ahora para los ejercicios de piso. Nos preparamos. Eso. Muy bien. Eso es. Ahí, muévete un poco. Vamos con las torsales. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Acostado. Boca abajo. Las nadadoras. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Listo? Ahí. ¿Dónde está? ¿Ok? Vamos con toda. Preparados. Tres. Dos. Uno. Treinta segundos. Comenzamos. Ya. Tres. 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 bien, excelente, toma aire, recupérate un poco, eso es, muy bien equipo, dale, eso es, bueno, continuamos, ahora nos vamos con otro grupo muscular, el pecho, tomamos ambas mancuernas, nos acostamos boca arriba y trabajamos aperturas, uno y dos, ok, levanta las bien hasta donde más puedas, bajas, llevando los codos al piso y subes, preparados equipo, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos. Eso es, muy bien, quédate allí, descansa un poco moviendo los brazos, respira profundo, eso es, muy bien, nuestro siguiente ejercicio para continuar trabajando este grupo muscular, el pecho, ahora la elevación la hacemos de forma alterna, mira, al frente, ok, al frente, listo equipo, vamos con toda, 30 segundos, 3, 2, 1, va. Eso, muy bien, dale, más fuertes. Bien, muy bien, muy bien, eso es, descansa un poco, toma aire profundo. Ahora, nuestro siguiente ejercicio para pecho, tomamos una sola mancuernas y vamos a llevarla desde la altura del pecho hacia atrás de la cabeza, uno y dos, ok, con todo equipo, 3, 2, 1, comenzamos. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Muy bien, recupera, toma un poco de aire. Eso es, perfecto. Bueno, nos sentamos. Muy bien. Bien, equipo, hemos finalizado nuestras dos rondas de este entrenamiento parte superior. Ahora, vamos a tomarnos un receso de un minuto para hidratar y pasar a la parte final, el estiramiento, vuelta a la calma, listo. Así que, mientras vamos hidratando, quiero que todos nos escriban allí cómo se sintieron con el entreno, con la rutina, coméntenos allí, activemos el chat y nos vamos recuperando al mismo tiempo. Pues listo, vamos equipo. Dale, 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 dale. Eso, recuerda estar bien hidratado, ya lo sabes, hay que hidratarse bien para evitar el cansancio y recuperar de una mejor manera. Bueno, vamos a estirar los grupos musculares que hemos trabajado el día de hoy, ¿listo Bobby? Así es, bueno respira profundo, nada más, muy bien, ahora te lanzas los dedos, manos arriba, respira, todo permanece ahí, respira profundo, cuatro, tres, dos, muy bien, ahora atrás, tres, dos, al frente, eso, muy bien, ahora a un lado, cambio, cambia, eso, muy bien, ahora los brazos, muy bien, cambia, muy bien, ahora frente, brazo a la altura del hombro, muy bien, cambia, muy bien, ahora atrás, cambia, cambia, muy bien, ahora vamos a la cadera, despacio, suave, muy bien, eso, bien equipo, cinco, cuatro, tres, dos, muy bien, cambia al otro lado, eso, muy bien, respira profundo, otra vez, bueno, como se sintieron todos ustedes en casa, profe, muchísimas gracias, excelente rutina, y a todos ustedes equipo un fuerte aplauso, lo merece, lo merece, bien, bien, muy bien, equipo que observar, agradecerles la participación y el esfuerzo en nuestra rutina el día de hoy, los motivamos y los invitamos para que sigan conectaditos con nosotros, de lunes a viernes a las seis de la mañana, y los días miércoles a doble jornada, una super clase bien especial a las siete minutos de la noche, un gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo entrenamiento, chao, chao. y 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